Bueno, esta feria se viene del viernes al domingo, para emprendedores también, este año nos incorporamos a ellos, artesanos y emprendedores. Y somos muchos, somos como 100 ya, así que vamos a esperar que vaya la gente. Qué lindo, bueno, ¿cómo se organiza esto? ¿Cómo vienen trabajando ustedes? Y bueno, ¿y los rubros un poquito que encontrará la gente? Bueno, esto viene hace ya como un mes que iniciamos, largamos una convocatoria, bueno, como dijo ella, ya con emprendedores que siempre piden, porque siempre hicimos de artesanos nada más. Y bueno, como todos necesitan trabajar, decidimos incorporar emprendedores. Bueno, se larga una convocatoria, se van anotando con cualquiera de nosotras tres, y los rubros hay de todo, indumentaria, sublimados, bueno, siempre lo artesanal, crochet, tela, no sé, resina, resina, que hace mucho que no teníamos resina. Y bueno, de todo un poquito, va a estar lindo, va a estar mucha gente, muchos emprendedores, muchos artesanos, va a haber muchas cosas, lo que busquen, lo que busquen van a estar en la feria. Bueno, la idea es que también viene gente de la zona, no solamente son de Río Tercero. Sí, viene gente de Carlos Paz, viene gente de Córdoba, Altagracia, Embalse, Alma Fuerte, generalmente siempre Tancacha, Villas Cazubi, de todos los lados, cada vez tenemos gente más de afuera. Bueno, así que los días van a ser el viernes, ¿desde qué hora va a estar la feria? Desde las 15 horas, bueno, hasta que el frío nos aguante, o hasta que la gente deje de visitarnos, vamos a estar ahí en la plaza. Y el sábado y el domingo es optativo, porque hay que ver también si la gente que viene de afuera se aprende a hacerlo la mañana también. Así que el horario de comienzo es el viernes a las 15 horas y después los otros días hay que darse la vuelta por la feria, sea mañana o por la tarde. Bien, Plaza San Martín, entonces el lugar elegido y allí es la convocatoria. Sí, Plaza San Martín siempre la que más convoca, así que espero que vayan todos, están todos invitados a dar una vueltita, a colaborar con todos nosotros, porque nos cuesta muchísimo emprender y mantenernos más que nada. Así que están todos invitados.